La Organización Panamericana de la Salud reveló sus proyecciones para la región en cuanto a los casos de COVID-19. Los expertos del organismo internacional estiman que para el 1 de octubre, América Latina y el Caribe tendrán más de 438.000 muertes por coronavirus. La directora de la OPS, Carissa Etnie, explica. Bajo las condiciones actuales en América del Sur, países como Chile y Colombia verán el pico de casos entre ahora y la mitad de julio, mientras que Argentina, Bolivia, Brasil y Perú lo verán en algún momento en agosto. Mientras que México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá verán el pico en agosto y Costa Rica en octubre. Sin embargo, explicó que las naciones pueden cambiar esas proyecciones. Es importante enfatizar que estas proyecciones se convertirán en realidad solo si las condiciones actuales se mantienen. Esto significa que los países pueden cambiarlas si toman las decisiones correctas e implementan medidas de salud estrictas y comprobadas. Para la directora de la OPS, la región se encuentra en medio del ojo del huracán y todos los países deben estar preparados para por lo menos otros tres meses de muchos casos y tienen que actualizar decisiones considerando las evidencias actuales de la pandemia, informó Rocío López Fonseca. Continuamos en el estudio.